Dame, damita, dame tu, dame tu, dame tu Dame, damita, dame tu Dame, damita, dame tu, dame tu, dame tu Cuando no estas aqui, me siento a morir Yo quiero vivir muy cerca de ti Cuando no estas aqui, me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti, cuando no estás aquí Yo quiero que ese amor, suba al cielo Siga tierno, no puedo resistir Soy si tuyo, junio a junio No hay ninguna no, que contenga la promesa Yo si que si que no, eres bella, más que ella Cuando no estás aquí, me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti Cuando no estás aquí, me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti Cuando no estás aquí Alegría, me siento feliz, no quiero más vivir mi vida sin ti Cuando siento tu cuerpo cerca de mi I feel, I feel love, I feel the heat Te quiero recibir, eres así Contigo a tu lado hasta el fin Estar contigo y ser feliz You got the crazy baby, loco, for real Mira si yo te clamelo, que por tu amor solo vivo Eres la cruz que domina mi cielo Eres mi sol, mi estrella, mi luna Para mi como tú, no hay ninguna no, que contenga la promesa Cuando no estás aquí, me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti Cuando no estás aquí Me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti Cuando no estás aquí Me siento a morir Cuando no estás aquí, me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti Cuando no estás aquí, me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti Yo quiero vivir, muy cerca de ti Cuando no estás aquí, me siento a morir Yo quiero vivir, muy cerca de ti Cuando no estás aquí ¿Cuándo estás aquí?